¿Qué pasa Peña? Estamos con un nuevo vídeo y esta vez ahora el turno a Rambo 3 de IA Dentro, Unboxing Unboxing Y bueno Peña, procedemos a la apertura de esta pedazo de caja Se me ha adelantado este Rambo Voy a ver si lo subo, este Unboxing, después de Rambo 2 Para mantener un orden, ¿no? Pero lo estoy grabando justo después de haber hecho el Unboxing de Rambo 1 O sea que va a haber Rambo 1, Rambo 3 y Rambo 2 No obstante, como he dicho, voy a subirlo después del Rambo 2 Por si luego en cursiones finales veis que falta una figura La caja es exactamente igual, exactamente igual de grande Y veremos qué tiene dentro porque ya vimos que la figura de Rambo 1 Tenía algunos accesorios muy interesantes Pero creo que la caja podría haber sido un poquito menos llamativa O llamativa, pero menos voluminosa Vamos al lío Bueno, por fin hemos dado con el punto y ya estamos con la caja en sí, ¿no? Veis que es una portada del DVD, del Blu-ray Una portada de la película Yo de hecho tengo la edición platino Bueno, platino, la edición metálica de todas las películas de Rambo Y creo que esta es una de las portadas, me parece Pero como yo tengo la edición metálica, pues solamente viene una portada así especial Y los discos dentro Pero me suena mucho de que es la portada de la edición física individual Vamos a abrir la caja Vamos a cortar porque este fixo no quiere ser abierto Desplegado y al lío Tengo cajas muy grandes siempre Siempre cajas grandes Esta gente de ella va a saco Son cajas de muy buena calidad En mate No tienen ninguna zona brillosa Así que Rambo tenga como un vinilo brilloso y nada Es todo muy homogéneo Es una solapa la que tiene Y abajo tiene la figura Luego no, quitamos la solapa Y aquí tenemos Rambo 3 El logotipo Así sin más Y aquí atrás no tenemos absolutamente nada Vamos a proceder a la apertura Ya sabéis que es como una especie de tapa De bombones Vamos, una vibration Una vibration Yo he preferido una solapa sinceramente Se me hace un poquito complicado Abrir este tipo de tapas Porque está muy prensada A ver, a ver, a ver Si damos Mira que intento en hacer fuerza Pero yo digo que es complicadete Abrirla por menos de primeras Y quitamos Y ahí tenemos gente Al Rambo de la versión 3 de la película Bueno Aquí a destacar es que tiene accesorios Diferentes a la del Rambo 1 No han reciclado Incluso el cuchillo es distinto Todo es distinto Tiene más armas Tiene un cóctel molotov Que es lo que diferencia un poco más Esta figura a la de Rambo 2 Porque prácticamente Tiene un mismo outfit Así como si fuera todo en negro y tal Y incluso el arco y todo Es muy similar Y las peanas exactamente la misma Yo vi incluso en la promo Que ponía Rambo First Blood en la primera Y me viene siempre la misma Luego cuando lo quitas Creo que por la parte de abajo Viene lo que ya el nombre de la película Que corresponde Pero todos están Parecen el mismo Incluso tiene la forma del plástico Con lo cual no es un fallo Ni nada de embalaje Ni nada Simplemente porque al final Se decantaron para hacer La misma base en todas ¿Qué es lo que tenemos aquí De características? Pues básicamente Que tiene distinta ropa Este Rambo Tiene distintas botas Que ya veremos Vamos a abrir Porque ya digo que creo Que esta figura Podría haber sido un poquito más Más compacta A nivel de caja Aquí abajo que tenemos Pues tenemos cosas Que yo ni me había dado cuenta Que venían Que eran las flechas Bastante longitudinales Bastante largas Algunas un poco dobladillas Pero no pasó nada Y aquí tenemos una bolsa Y una especie como de riñonera O algo así Que ya veremos Por donde cojones va esto Más aparte El anexo Un anexo Es como una sustitución De lo que es la tapa De la base Ya sabes que la base Puede abajo Guardar todos los accesorios Pues también podemos quitar Esa superficie Y poner esta Donde podemos enganchar El palo en diferentes puntos No sé yo Me parece un poco Una chorrada Para este tipo de personajes Que no es demasiado No sé De hacer muchas posturas Pero podría venir bien Pues yo que sé Si quieres pinchar A dos personajes Haciendo una interacción Y utilizar la misma base No lo sé O juntar dos Y utilizar esta Pero se caerían Porque tampoco tiene aquí forma De enganchar una con otra Pero es un poquito raro Vamos a sacar esto Ya que me ha venido un poco mal Ha venido mal Doblado Vamos a sacarlo Y así dejamos fuera A ver Que tenemos Es como Polipi No coño Huele a piel Esto es piel Oye pues es piel Y son bolsillos sutiles Porque parece que tengo Parece que tengo una cremallera No esto ya sería demasiado No no puede ser Esto es una cremallera No esto es mentira No es mentira Esto está cosido aquí Claro está cosido aquí Pero lo han puesto Como si fueran cremallera Pero claro Una cremallera aquí Sería muy peligroso Porque son piezas muy pequeñitas Y vamos Se rompería entre los dos uno No son bolsillos útiles Es postulio poliduro Pero ya digo que En la cremallera sería raro Tiene aquí esta bolsita Así como Como para guardar el arco Yo creo que para guardar El arco ¿no? El carcaj Quizás para las flechas Yo creo que va a ser más para las flechas Así dejando hasta abierto y tal Tienes aquí los ojales Me huele mucho a A cuero Esto es piel Material Y tiene aquí lo que es El reposabrazos De lo que es la historia Esta verdad que está muy bien Está muy bien Y el hecho de que sale piel Le da un punto Ya digo que esta figura Está agotadísima Esta del Sobre todo del coste molotov Mira que yo me he comprado varias Porque me gusta tener varias Por si acaso Algunas sale mal Y comparar Pero Pero yo digo que He recibido esta y el milagro Porque estaban todas Incluso me han cancelado alguna Tengo que comprar a la última hora De otra tienda más cara Muchuchísima más cara Porque si no había manera Planadas O pueden meter algún tipo de accesorio Que tenga la figura Obviamente las armas no Pero si las pequeñitas Si que se podrían colocar aquí Y luego cerrarlo Tela Y nylon Tela y nylon O sea que Y aparte mirar que detalles No solamente que esto se pueda cerrar Porque yo digo que se puede cerrar De hecho lo voy a hacer Porque si no No va a quedar bien este Unboxing Ahí lo tenéis Como se puede perfectamente cerrar Y en la apertura Como sería Presionamos Y presionamos Los lados Y sacamos perfectamente No recomiendo cerrarlo Y abrirlo mucho Porque es un plástico Muy finito Y puede romperse Son como dentadas Pero luego mirad aquí Que tiene este detalle De metal En dorado O sea que Oye está muy bien Estoy flipando Porque está muy bien No me esperaba que fuera de cuero Tenemos la ropa De que calidad es Imagino que sea la tela Y aquí tenemos las flechas Que luego las veremos Ya sabéis que esto Tiene truco Y es que podemos Quitar todo Todas las piezas Las podemos quitar Y podemos hacer Pues un cuello más corto O más largo Según como queramos Nosotros exhibir al personaje Ahora de primera Vamos a dejarlo como estaba Que era recto Aquí Vamos a ponerle la tapita La flecha la vamos a ver después En acción Bueno Un tip Lantamisiles Tenemos aquí la boquilla Como se mete dentro Eché en falta en el Rambo 1 Perdón Que tengo aquí el fondo Pero eché de menos En el Rambo 1 Que hubiera un efecto De llamarada Así que aquí por lo menos Nada Más de lo mismo Solamente para cambiar El recambio De los cartuchos Y ya está Luego tenemos aquí Igual lo mismo ¿Tiene acción? Sí, mira Aquí tiene acción Podemos meter aquí Pequeños proyectiles Lo que es en la zona Debajo de la cerranada De la metralleta También podemos quitarle El recambio Y aquí ni a por dónde Eché de menos Pero bueno Como lo tenía en la cintura Esto, ¿no? El poder meter El cuchillo ¿Dónde fue? ¿Quién fue? ¿A León? Fue a León, creo Pero tiene aquí Para meter Un cuchillo Que más que un cuchillo Parece que sea una especie De daga Cuchillo para lanzar Y poco más Ah, vale No, no Quédate Que aquí tiene más Lo de las flechas De hecho Las flechas van enganchadas En el propio arco ¿Y la bolsa entonces Para qué es? La bolsa será Para meter también las flechas Pero de otra forma Porque aquí las flechas Van enganchadas Como a esta zona De aquí abajo Y luego agarradas Aquí arriba Vamos a ver Luego en acción Pero está bien Que lo sepamos Porque yo me estuviera Un poco lo loco Aunque parece que se puede reducir Abrimos Detalle Como comenté Que le eché falta en León León Kennedy De Resident Evil Que es que tuviese Un plástico Dentro de lo que son Los accesorios Para poder nosotros Maniobrar Y abrir el blister Sin miedo Porque aquí tiene piezas Muy pequeñitas De hecho Solamente tiene un proyectil Para lanzar ganadas Y el recuerdo de Apple Que tiene 18 proyectiles Yo no sé Que creo que también El Punisher Tiene 18 proyectiles Y aquí era una puta mierda Porque ¿Para qué tantos? Y aquí tampoco tiene Para poner proyectiles Solamente tiene Lo que es el propio La propia arma Así que me parece bien Que solamente tenga uno Y yo quiero Antes de ponerme con las armas Ver el Rambo este Porque la verdad Es que tiene Incluso suciedades Que parece que sean Como manchas de barro Sí, son como manchas de barro Solamente por la chaqueta Parece que sea así esto Y tenemos la La cabeza Que es muy diferente A la otra Que nosotros hemos visto De Rambo 1 Un escupido es distinto No lo utiliza la misma Y aquí tiene un brillo De los ojos Un poquito más acentuado Que es lo que comenté yo En León Que tiene un brillo muy bonito Y que Rambo 1 No lo tenía Pero aquí sí que lo tiene Y otra cosa que me gusta mucho Que no sé si os estáis notando ahora Que es Esto El pelo es de goma Flipa El pelo es de goma Esto Os voy a poner un ejemplo Harley Quinn La versión PX Os recomiendo que echéis un vistazo A mi canal Porque tenía un fallo Lo que es en la acuerina En la acueripiel De la zona roja De la chaqueta La zona oscura La zona negra No tenía ese fallo Pero la zona roja sí Y solamente de hacer esto Con la cabeza El pelo estaba muy tieso Rozó con el cuello De la chaqueta Y se cargó todo lo rojo Si lo cargó Lo levantó todo Aquí por ejemplo Veis que Se chafa Se amolda Y va súper de putísima madre Me encanta La ropa es de Ay, oh Dios Qué pasada, tío Qué pasada Acabo de verlo Neodimio, gente Nivel cronistorias Imanes De neodimio Flipa Estoy flipando ahora mismo Esto qué es, a ver Cuero También es Y él de verdad Esto de aquí Una pesta piel de brutalidad Yo he trabajado en el calzado Y sé lo que es piel Esto es piel de que te cagas O sea, muy brutal Aquí puedo meter El estilete O sea, el cuchillo bestia Y aquí Puedo meter lo que es La dag Vamos a llamarlo dag O sea Las botas también son de goma Un poco pega Josiñes Un poco pega Josiñes, gente Pero Tiene La peculiaridad A ver si lo puedo Ahí lo engancha bien Aquí podemos Hacer Articulación Horizontal Tal que así Y vertical Brutal Tal que así Vamos, esto es Parece que con este Rambo Se han coronado Y este Rambo Imagino que le hicieron Después del Rambo 2 O sea, que a lo mejor Han ido corrigiendo errores Que han encontrado De una y en otra Y han colocado Y han hecho este Rambo Ya digo que es una brutalidad No voy a entrar ahora en O sí Podría entrar en Despelotarlo Pero vamos a Primero pillar las almas Y luego lo despelote un poco Y hacemos El control de articulaciones Quiero mirar también Lo que es el tema De las cabezas Ya que tenemos Varias cabezas aquí Vamos a coger la piel Complicado Porque le han puesto papel Y el papel Ha hecho efecto tapón A ver si podemos Con las tijeras Subirlo un poquito Ahora Por aquí uno A ver Y por aquí otro Como no como el pelo O tampoco ayuda ¿No? O que se queda como adherido Vale Y las dos cabezas Aquí podemos ver Boca abierta Y un poquito Mandibulón Normal En reposo Un poquito como en plan Tal Y aquí más Rabioso No me representan mucho La boca sí La boca está claro Que es ese morro inferior Ese labio como doblado Es muy Rocky Es muy Rambo Es muy Stallone Vienes en la misma Cara Aquí quizás el ojo No está muy bien pintado Pero está mirando Como para un lado No sé si se tiende a ver Que está como mirando Hacia un lado Hacia como la izquierda Hacia su izquierda Nuestra derecha En la cámara Y da sensación Como si estuviese El ojo lo virulé Pero no Es que porque está mirando Hacia un lado No tiene el efecto De error ni ese Que tiene Hot Toys De que podemos ver los ojos Aquí directamente Lo han pintado movido Y aquí ya la mirada Es más frontal Como podéis ver Y más intimidante Battle Damage Pues tiene un poquito De cicatrices En las mejillas Tiene como una marca De barba muy 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 bien hecha Y el pelo A las patillas Un poco al fondo Pintadas Pero la goma De pelo Es una delicia Esto Facilita mucho A la hora De maniobrar Que no se quede Tan tieso Y aparte Lo que hemos comentado La bandana de la frente Que es tela Y que va por debajo De lo que es La cabellera Esto está puesto En dos partes Y luego aquí tenemos Y luego aquí tenemos El tema de que En la frente También se nota La bandana de tela Han hecho muy bien Las cabezas De verdad que Así de lejos Se me hacen las dos Muy iguales Pero si puedo Incluso apreciar de lejos Como en la cabeza izquierda Aquí Está mirando Hacia su izquierda O sea Si que lo aprecio Los ojos están bien Han puesto el blanco Muy acentuado Para que de lejos De esa sensación De que está mirando Hacia un lado O sea que está muy bien Vamos a dejarlo A un lado De dos cabezas Que luego entramos Con intercambios Y todo rollo Vamos a ver Que tenemos aquí Un pedazo de blister Súper grande Como podemos ver aquí Y aquí hay diferentes armas Vamos a sacarlo Y lo vemos El tema de la base Ya os comenté Que esto Quitamos la tapa Y aquí dentro Puedo meter accesorios De hecho en el vídeo De Rambo 1 Ya visteis Una foto que puse Entre medias Donde se habían Todos los accesorios Hasta el ponche Y todo dentro Y la camiseta blanca Y todo dentro Veis como cabe todo Porque mirad Como puedo tapar Con la base Puedo tapar el arco Que es lo más largo Incluso el rifle De francotirador Que podéis ver Que también perfectamente Se puede tapar O sea que es Esta caja perfecta Para las armas Lo que no sé Si va a entrar A ser lanzamisiles Pero como se puede quitar Lo que es la hojilla Pues sí que entraría Sería de montarlo Y entraría O sea que está Perfectamente pensado Vamos a entrar Con los accesorios Ya las primeras El cuchillo Con su dentada Doble hoja Mango Este cuchillo Va Incluso tiene la forma A ver Tiene también imán Bueno Esto se dobla Directamente Se gira Vale Se gira Vamos a poner El cuchillo Tiene hasta la forma De introducirlo Que es así Lo introducimos Hacemos recto A ver Ahora Apartamos un poquito La goma O sea la goma Lo que es La trevilla Y aquí lo podemos colocar Y ya está casi El cuchillo O sea bien Luego tenemos Esta la daga Y la daga Pequeñita Muy bien matizada Que esa va Aquí Vamos a ver Si entra Se queda un poquito Como veis Un poquito exactamente igual Como veis aquí O sea Un poquito de goma al aire ¿No? Luego tenemos El riff Bueno el riff Sí La metralleta O lo que sea esto No sé muy entendido yo en armas Que tiene el proyectil Que se puede sacar Pero Simplemente se puede Estar Tapado Entonces el proyectil este Imagino que va Adelante Va adelante tal que así Incluso se engancha Se queda como enganchado No queda bailando dentro Como en The Appal Sino que Presionas un poquito Y se queda enganchado De la punta Con lo cual podemos Perfectamente mostrar Que está cargado Que con una granada adentro Tiene también la acción Como podéis ver De la magazine Que se puede quitar Y tiene aquí la forma Incluso pintada Del proyectil Vamos a ponerlo No Creo que está No, sí Según el proyectil Va adelante Así Y agregamos las manos Y me ha hecho la misma putada Que ya que estoy viendo Un montón de manos Todas iguales A mí hay una mano izquierda De gatillo Mira por dónde Y como los rambos Son compatibles Imagino entre sí Creo que con una de estas Podríamos apañar El otro rambo Ya veremos luego La intercambio de mano La verdad que Está bien Con algún dañado Así como Un rastro así como de plata Está bien Está bien Tengo un rifle Con franco tirador Que la verdad que Está también mola Tiene también el magazine Se puede quitar Yo creo que sí Pero A ver Ahí lo tenemos Se puede quitar Me ha puesto un poquito más Pero aquí vemos El peletir en dorado En cobre En hacer Y ya está Hecho de menos Como he comentado Que tuviese algún tipo de cromo Para nosotros poder ver Me gusta que tenga La mirilla Que la han hecho transparente Que podemos ver el fondo A través de la mirilla Pero lo que es En los aumentos En este objetivo Hubieran puesto un puntito Un puntito de croma De cromo Así como de pintura cromática Como de espejo Y hubiese quedado De puta madre Hubiese quedado De puta madre Pero no lo han hecho Y nada Y su hogar Etcétera Ya veremos Ya que es Está mejor Estas armas Quiero que están mejores Que las del Rambo 1 Quitando la arma principal Que tenía Rambo 1 El resto eran un poquito Planas ¿No? Tenemos el lanzamisiles Tenemos aquí No tiene acción De atrás Ni nada Es una pieza Y Y vemos aquí La acción Se puede quitar O sea que Interesante Como la cabeza Bien pintada Sí No está mal La verdad que no está mal No tiene más acción que esto No se puede quitar nada Ni nada Esto está así O sea que Esto simplemente es Apoyo de dos manos Apoyo en el hombro Y arreando O sea que Está bien Está interesante Tenemos el Cote Molotov Como ver Que tiene la llamarada Aquí impintada No tiene efecto Traslúcido Como de De fuego y tal Pero La han pintado Y muy bien Porque de lejos Se ve perfectamente rojo No se ve transparente Ni nada Que ya sabéis que a veces Cuando ponen materiales De goma De plástico Transparente Para hacer ese efecto De lejos parece Que no se aprecia bien El color Pero aquí lo han hecho Pintado Para que incluso de lejos Se aprecie color naranja Y no pierda No pierda Esa saturación ¿No? Está bien Bueno abierta Tiene un parque Alguna que ya tengo fichada O sea que Es un accesorio Que yo como distingo Esta del otro Rambo Es por el Cote Molotov Porque el otro Rambo El Rambo de los dos No tiene Cote Molotov Pero es muy similar a todo Aquí tenemos un mando De que imagino Que da una bomba O sea que esto es El detonador O el Sí, el detonador ¿No? Tiene aquí el típico Dos botones Y el joystick Que es goma Es gomita Como puedo ver ahí O sea que Todo es goma Para ahorrarnos De gustos No sé exactamente Donde va esto No recuerdo esto De la película No lo recuerdo Ya digo que la película Hace ya años Que no la veo Pero vamos Que nunca es tarde Para volver a verlas A mí me gustó mucho La última de Rambo Es muy sangrienta Como reventaban Las extremidades Es el cabrón Era muy gasto Esta granada Que es una granada Pura granada Estalón Porque es súper bestia Y también tiene Goma Para evitar problemas Goma Todo es goma Hasta la propia granada Si nos ponemos tontos La doblamos O sea que es goma Me gusta Porque así nos evitamos De gracias Y tiene un reloj Bastante bien definido ¿Qué marca? ¿Qué hora? No sé exactamente Porque está un poco Fuera de Les ha faltado pintar Algunas partes He intentado poner Todas las manillas Todas las horas Pero el minutero Parece que se han quedado Sin espacio Pero vendría a ser Como las dos o las tres Las dos vendría a ser Más o menos Y luego tiene Lo que es la joya de la corona Que es el arco Con el carcaje incorporado Me gusta este arco Tiene incluso Una acción arriba Como si fuera una rueda Es una réplica Imagino de la película Y me gusta Porque al contrario Que me pasa con Robin O con el Storm Shadow De día yo Esta parte de aquí Es plegable Absurdamente plegable En estas dos figuras Que comentaba de Mezco Y cuando vas a hacer Esto muy tensado Esta parte que están Plegables Se pliegan Y se te salta Y se te queda aquí Entonces es una mierda En cambio aquí podemos tirar fuerte Que no va a pasar absolutamente nada Punto Muy 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 positivo Vamos a ver el tema De las flechas Ya que estamos Que Rambo se pone en plan cupido Y aquí todos Sacamos una flecha En el corazón Porque decíamos Que por la flecha Era el punto amo Vamos a ver Si tapamos Ahí lo tenemos Sacamos flechas Algunas están doladillas Pero bueno No pasa nada Otras están rectas O sea que Aquí cada flecha Esto es una lotería Vemos las flechas Tiene una parte De ventada aquí Para poder enganchar Lo que es La cuerda Vamos a ver Como lo haríamos Tal que así Y luego fijarla Como podéis ver Tal que así Luego que queremos colocar Vamos a poner las flechas Que están churro Que son estas Que están un poquito dobladas Y tiene la punta Como de si fuera de cobre Una punta metálica Perforante Y no tiene más acción Ni pluma ni tiene nada Son flechas que van De una sola pieza Vamos a ver Si esta flecha La podemos colocar aquí Sería así Y así Sería así La flecha Arriba Para abajo No se podría poner esto Como puede Se puede Pero yo creo que iría raro De abajo Y para adentro Bueno Más o menos Se quedarían así Todas las flechitas Es que esta es distinta Hay flechas que son distintas Véis que tiene Esta tiene como una especie De espiral Y otra es directamente Como veis Una punta afilada Pero son dos flechas Distintas Tenemos tres y tres Guay Bien Perfecto Eso ya decía yo Que notaba que No llegaban del todo A ser simétricas Y dos que se quedan fuera Tenemos aquí ya el arco Vamos a ver el tema De lo que queremos Nosotros ver Que son las manos Para ver las manos Si aquí en este caso Podemos ser versátiles A la hora de poner manos Al rambo Aquí lo tenemos Para sujetar El arco Tenemos otra mano Aquí Más abierta todavía Que esto yo creo que va a ser Para coger No sé si el Esto es demasiado Pero el cóctel A lo mejor sí Que la agarra perfectamente Podemos ver O sea que esta mano También es muy útil A ver Una más pequeñita Para sujetar La granada Y veis que Estas manos Son más gomosas Que las otras Vale También se podría sujetar Con esta mano O sea que tenemos Otra mano Para poder sujetar Cualquier otra cosa Son duales Así que tenemos Varias manos Para hacer lo mismo Tenemos una mano Izquierda Vemos que es una mano gatillo Perfectamente para poder disparar Y tenemos Mano Derecha Para Arco Que lo veremos luego En un display En conclusiones finales Y luego tenemos También mano izquierda También Para Sujetar Que puede ser La daga Que tiene Para lanzar la daga Imagino O también flecha Aquí Y aquí Va de lujo aquí Más manos Con mano gatillo Derecha Solamente una Que es grande Imagino que será para el rifle O para el lanzamisiles Imagino que será para una de estas Y hay puño Tiene un puño cerrado aquí Y aparte que tiene dos manos ya puestas Una mano también como si fueran De Disparo Y una mano relajada Como para apoyarlo Asimilmente en reposo Tiene varias manos más Pero os digo Que son muy parecidas todas Como esta Que es una mano de agarre Que también podría ser Para sujetar Una de las partes De Por ejemplo Aquí Veis Se danza misiles Pues Por ejemplo Mano adelante Mano atrás Y una mano adelante Que tenga lo de El gatillo Que podría ser perfectamente Esta de aquí Que es la mano de izquierda Y podría ser algo así Pero va a ser complicado Porque este personaje Con mucho que tenga mariposa No creo que este personaje Pueda juntar los brazos tanto No es una Figuarts Pero bueno Queda bien esa anécdota Pero ya os he enseñado Todas las manos Y toda la acción de las manos Vamos a hacer una parada Y vamos a enseñaros Las articulaciones Y la ropa A ver si se puede quitar Alguna cofilla Y bueno gente Estamos ya con la figura Y tenemos Lo siguiente Tenemos ahora figura Con pantalones Y vamos a hacer Articulaciones con ropa Para ver que tal queda Porque lo mismo La ropa dificulta La cabeza Tiene su articulación Ya sabéis que coma todo No tiene junta O sea que Lo único que tiene Es una junta De cabeza Al propio cuello Pero el cuello Es una pieza todo Compacto Y veis que no se puede girar De una para otra Porque obviamente Tiene el pelo Que hace de tope Tiene apertura pájaro Hasta donde veis O sea que está bien Tiene articulación doble La ropa no dificulta nada Articulación bíceps Y articulación muñeca Rotación Tiene también Rotación de bíceps Sin no ser hasta que punto Está rotando Lo que es el El hombro Articulación doble También veis que aquí Lo que pasa es que se dobla Se dobla lo que es el Se encoge perdón Lo que es la ropa Y lo mismo Articulación de cintura Bien Porque estas son dos piezas Así que bien Vamos a articularlo bien Y el pecho no Ya sabéis Porque tiene Esto es una pieza Que es músculo Es una cuerpo de músculo Luego la apertura Que tiene El cuchillo No dificulta nada Porque el cuchillo Se puede doblar Pero el pantalón Que tiene Pues obviamente Hace que no pueda Incluso hace efecto rebote Tenemos patada Hasta donde se deja Podemos sentar al personaje Perfectamente Tiene articulación doble Muy buena De rodilla Y la articulación Que hay que hacer De las botas Al principio del vídeo Y la zancada Obviamente no tiene una mierda Porque ya sabéis Que la zancada Pues choca con la parte de pompis Tiene articulación rotacional De lo que son los muslos Y en la propia bota También se puede girar Y para de contar El tema del intercambio de manos Vamos a probarlo también Ya que estamos Es exactamente igual Que la otra figura Tenemos el problemilla este De que En la parte esta de la cabeza De lo que es la junta Es muy gruesa Y entonces Al colocarla Pues podemos tener el problema De que Se nos doble Tenemos que meter Poquito a poquito Lo que es la punta Y no es que está la punta dentro Ya entra todo dentro Esta me está costada Porque tiene una granada en la mano Pero vamos Si me pongo serio Te digo que A ver Quitamos la granada Y nos ponemos Ya os digo Que es solamente Colocar primero la punta Y luego ya Después de la punta Ya entra todo Articulación de cabeza La vamos a ver después O sea La integración de cabeza Porque primero vamos a intentar A ver si podemos quitar la ropa Aunque Mira, mira Se ha salido solo Tenemos este detalle Que es como si fuera Una especie de amuleto Rollo budista No sé exactamente Para dónde meterlo Y ahora vamos a ver Cómo se quita Lo que es La chaqueta ¿Veis? Que va con imanes Y esto es una gozada Que estamos viendo aquí Para quitarle ya digo Cuidadito Que eso va Se va la junta a la mierda Cuidadito con eso Y aquí ya también la quitamos Y Wow, qué guapo queda Con la tirantas esta Qué guapo queda Con la tirantas El cuerpo en pelotas Si lo queréis ver en pelotas Pero pelota picada Mirad mi vídeo de Rambo 1 Que ahí lo dejo en pelotas Y aquí lo que tiene Es que tiene unas sombras Muy brutales En todo el cuerpo Tiene un bronceado Que el otro no tenía O sea, ya os digo Que no sé si luego Acercármelo Pero la otra está más Más blanquito ¿No? El otro Rambo Y este cheque tiene unas Incluso la camiseta y tal Tiene como No es exactamente perfecta Tiene unos Algunas dobleces y tal Que le da cierta Asimetría Que queda bastante bien El cinturón también se puede apretar Tiene aquí el cinturón También de nylon Se puede apretar también No voy a quitarle la ropa En este caso Porque la verdad es que Así me gusta como está Está muy chulo Pero yo digo que Destaco que tiene más musculatura Que el otro Rambo Luego lo veremos El intercambio de cabezas Vamos a coger una aquí del fondo Por ejemplo La que mira para un lado Esta Y vamos a colocarla Vamos a ver Primero la junta Hasta aquí Y luego Ya Ya está Ya está Que me choca un poco Lo que es el tema De que el pelo se ha quedado Abierto O sea No llega a Esta cabellera Está como si fuera Para estar así el personaje Porque está muy Baja esta parte Y mira lo que pasa Que se queda demasiado Pegado Está más ideal Más ideada esta Para tener la chaqueta encima Que la chaqueta tapa Y podría quedar bien Pero para este tipo de Pose Donde se ve más El cuerpo Yo creo que no es la cabeza adecuada Vamos a quitarla Ahí lo que me ha hecho Hasta que lo que todo Y veis esta Como Lo que son los Las melenas Dobla justamente Por encima del cuerpo O sea que este está hecho Mirad incluso Cuando va a girar Como la melena Se amolda Al cuerpo Mirad mirad Se amolda perfectamente Al cuerpo O sea Es una brutalidad Está hecha con ciencia Y la otra Yo digo que está hecha más Para cuando tenga la chaqueta puesta Y la camiseta Yo creo que con una pinzita La voy a poder meter Un poco más para adentro Para que no se quede aquí Como holgura Tiene marcas como de pegamento Como cosa Que ya digo que me da igual Porque como es un personaje Que está tan enguarrado Siempre he sudado Que la hija está bien Cualquier fallo que tenga Veis que aquí queda también Marcas como de pegamento Y tal Que es como Esa suciedad De la película ¿No? Una cosa que no es enseñante Pues es que Podemos girar también para arriba Obviamente cuando tenga la chaqueta Esto no vamos a poder hacerlo Pero así sí Y mirar como Tiene ese ligero pájaro Aquí que no es Si es una No llega a ser pájaro Es más La propia junta Que cede ¿No? Y da ese efecto De que podamos Nosotros incluso Si atrasamos Ganamos longitud No sé si podemos colocar Lo que quería hacer yo antes Que es esto Vamos a intentarlo gente Lo estamos haciendo Y parece Que esta cabeza Sí que va a final Para resultar útil Esta no La otra que tenemos doblada Esta Por esto mismo Porque la cabeza está doblada Justamente Porque está apuntando Y está mirando Con el ojo izquierdo Nuestra derecha De imagen Está mirando por el No sé por dónde Pero que está apuntando O sea que Realmente vendría a ser Esta cabeza Para algo parecido a esto O sea que perfectamente Podría ser Porque está mirando Justamente Ahora mismo en frente O sea que está muy bien Esta conciencia Está hecha a conciencia gente Y podemos ver que la figura Perfectamente te permite Sujetar un arma a dos manos O sea y encima va sobrado Porque puedes incluso Maniobrar Y va sobrado Lo puedes acomodar y todo Mirar que bien queda Los brazos Tiene el sistema de codo Que comentaba antes Un poquito raro Pero bueno Ya verán Luego la tona de piel Porque le pondré un Rambo a la de otro Y veis el tono de piel Y veréis más cosas Pero al momento Ya os digo que Y mirad que bien induce Esta pose Como si estuviese andando Normal O sea no tiene en la suela Nada Para poner ninguna junta Ni nada Porque esto va Así que ya Lo puedes agarrar Entiendo que En este personaje Sí que el pie O sea lo que es la abrazadera Sea negra Porque el personaje Es muy oscuro Y disimula más Que yo dije en la otra Que podría ser transparente Y es porque el Rambo 1 Es pantalón blanco Porque es un pantalón Como gris claro Y la camiseta interior Es amarillenta Así tirando hueso Color hueso O la color carne Entonces ahí sí que voy a pegar más Un color más transparente Pero en esta por ejemplo La abrazadera que tiene negra Queda de lujo Digo que me encanta Es una pasada ¿Figura del año? Pues no lo descarto Porque ya sabéis que esto Incluso estás atento al canal Porque voy a hacer un top Ya tengo muchas figuras Muchísimas figuras Hemos aumentado mucho la colección Y voy a hacer como un top De 2024 Hasta la fecha Hasta junio Como primer semestre Del año De las figuras que hay en el top Y luego a final de año Haré ya el top definitivo Y seguramente muchas de esas figuras Ahora han perdido puestos O incluso abajo alguna Habrá subido Pues ya digo que esto Es como te pilla Es como te pilla Con el rabo retorcido Y dices Esta figura no me mola Pero luego pasa el tiempo La trasteas Cambias el display Y dices Hostia esta figura Me está gustando cada vez más ¿No? Que me ha pasado con alguna Que yo wow Cada vez me gusta más Y sube el top Que eso también creo que Para vosotros será significativo Ya que una figura Primera impresión puede ser negativa Y luego una siguiente impresión Puede ser más positiva Me encanta como podemos A ver Así Como podemos Girar Lo que son los tobillos Y ponerlo en posición Como de ataque Es una pasada Es una lástima Que el Van Damme que tienen Es una mierda Porque he visto la cara No se parece en nada a Van Damme Y aparte Era versión de su lado universal La verdad en la primera parte No ha captado para mi La esencia de Van Damme Y aparte se ha puesto la figura Por doscientos y pico de euros Se ha puesto carísima Pero no lo descartaríamos Con una reedición O algo que saquen Y la bajen a un precio decente O una versión que haga mejorada No sé de su lado universal 2 O hay alguna cosa Que salga mejorada Porque la verdad es que Van Damme Es una figura Que yo quiero De Nessio Es mi actor favorito Desde aquella época O sea que es una brutalidad Me encanta el cinturón La hebilla Todo Gente Los bolsillos No son bolsillos Útiles A ver Como podemos meter Completamente la hoja De las tijeras Bolsillo útil En la parte de los cuadríceps Bolsillo útil En la zona normal De los pantalones En la zona clásica A ver Atrás Atrás ya digo que no Porque atrás Directamente Solamente está pintado eso El bolsillo de aquí es útil A ver También Bolsillo útil Y profundo En la parte de la izquierda O sea Está muy bien Está muy bien Los bolsillos útiles Y eso nos puede beneficiar A la hora de Yo que sé De tener personas interactuando O meternos una mano en el bolsillo Lo que sea Y aparte también tiene Manopiti Este personaje Perfectamente Podemos poner una Manopiti Cuando hagamos una versión 2.0 Porque aquí tenemos Manopiti de sobra O sea que Yo digo que ahora están descansando Han dejado ya el tabaco Pero si se me va a pinzar Otra sección Piti Pues Rambo va a estar ahí seguro Así que nada gente Voy a acomodarlo un poquito No sé si me falta Poder decir algo Creo que las bolsas No las he colocado Pero aquí tenemos Aquí tenemos las bolsas Donde podríamos Vamos a ver si podemos Pues Realmente podemos colocar El arma En la parte de atrás Yo creo que no es Lo adecuado para colocar Atrás Creo que va más el carcaj Pero Esto no se puede quitar de aquí No Yo pensando A lo mejor esto Puede ir dentro de eso Como si fuera una funda Pero no Esto no se puede quitar Ni de coña Mucha tela O sea que Aquí podemos colocar Perfectamente Esto Así cruzado Mejor puesto Con más gracia Podemos colocar Una de las armas Porque ningún arma Ya podéis dar cuenta Que a diferencia de Rambo 1 Ningún arma tiene Cuerda Así que esta sería La forma Digamos Una forma De poder tener cuerda En alguna de las armas Como podéis ver O sea que Ahí tendríamos un apaño Realmente quedaría raro Un corte monotoma Enchufado dentro de una Bolsa de tela Sería raro Pero bueno Esto no se puede quitar Esto está así Pero sí que se puede meter La granada Se podría meter A lo mejor Yo que sé El detonador O sea Meter cosillas dentro Para que quede bonito ¿No? ¿Sabes? Y simularía que tuviese Algo aquí asomándole Alguna cosilla asomándole Y cerrarlo medio Y que se quede algo aquí asomando Por un lado Que sería interesante No tiene caso A lo mejor Yo que sé A un walkie o alguna cosa Del Rambo 1 Que sería interesante Ya os digo gente Ahora sí Conclusiones finales Si os está gustando el vídeo Dale a like Suscribiros Comentar Y activar la notificación Atrás de la campanita Sigamos con el vídeo Y conclusiones finales Tenemos un Rambo Distinto a este otro Rambo Que ya veis Que es ligeramente Pues más maduro ¿No? La figura es La verdad es que es una gozada Está muy arriba en el top Es una figura Que tiene muchos accesorios Cuidadito Que tiene piel Es accesorios Que son de cuero Son de piel La chaqueta No tiene velcro Que lo velcro Sabéis que al final Que van perdiendo la herencia Como puede pasarle el león Pero esto No vamos a quitarlo Pero sí que Imagínense que es una chaqueta O algo Se quedaría abierta al final Y en cambio Eso tiene imanes de neodimio Fáciles de quitar Y muy fáciles de poner Y eso no se va a desgastar La calidad de las botas Goma Que se puede perfectamente Mirar que lo tengo despatarrado Y aún así Las dos plantas del pie Están tocando La superficie del suelo O sea que Está muy bien El cinturón también es ajustable Por si quiere quitarle la ropa La parte de arriba Y se queda el cinturón A lo mejor se queda El pantalón con más holgura Pues con el cinturón Para irse a apretarlo Se le nota La definición de los músculos Aquí lo que es En la zona de la camiseta Ya veis que es El mismo cuerpo O sea que Ya sabéis como va a ser por dentro Va a ser exactamente igual que este Pero con un tono más rojizo Me gustan mucho las cabezas Sobre todo la que Yo en principio Me había chocado un poco Porque pensaba que los ojos Estaban más pintados Y era porque Los ojos estaban como mirando Hacia un lado Y es justo para esto Para ponerlo La cabeza A lo mejor a 25 grados Así Semiladeada Y los ojos Mirando hacia adelante En este ángulo Para que se vea Que está disparando Las flechas Es un puntazo El tema de las flechas Aguanta bastante Lo que es el tema De las cuerdas Tenéis que girar un poquito Lo que es la mano Para que la cuerda Se agarre bien A los deditos Porque los dedos Son de goma blanda Muy bien El tema del carcaj Bueno el carcaj El carcaj Que está aquí Muy chulo La verdad es que está muy chulo La flecha Es alguna un poco doblada Pero bueno No son todas iguales Se nota cierta diferencia Pero también tiene Como si fuera Parecido un carcaj Pero luego lo utiliza Para colocar Lo que es la La metralleta En la parte de atrás Y luego aquí Lo que es en la En la carterita esta Para colocar la granada Y el detonador Aquí el contemolo top Más lo que tiene Contemolo top Es que no la han limado Bien para abajo Podría haberse enrollado Ya lo he puesto Como aquí la mezco Por ejemplo El encendero de Constantin Creo que de Constantin Este encendero me parece O del cuervo Creo que de Constantin Tiene la parte de abajo Perfectamente limada Y se puede colocar Incluso de pie Siendo una pieza Tan pequeñita Y en cambio aquí Mirad como queda la botella Queda laleada Porque está muy mal Terminado Entonces no puedes colocarla En plan Hacia arriba Pero bueno Si queda más o menos decente También Que es un poco doblar En fin El figurón Cara La figura es cara Como tengo que decir Que ya está agotada En almacenes Algo que hayan repuesto Y se ha subido el precio Vamos Por lo menos casi Casi 180 o más O 200 euros En algunas tiendas Y ya sabéis Que a partir de 150 euros Viene aduanazo Entonces si compres a China Por 160 euros O va a venir luego Unos 35 o 40 euros De aduanas Que a lo mejor Los descuentan en Aliexpress Primero Pero Los descuentan en Aliexpress Tenéis que pagarlo después Mucho más caro aquí Que sean aranceles IVA Impuestos Sobreimpuestos En fin Ya sabéis Un por culo Así que tened cuidado Cuando lo compréis Que posiblemente Se os meta en una puada Pero grande Un clavazo de esos bestias Les gustan mucho Los detalles que tiene aquí El cuchillo El pequeño Estilete este Que tiene aquí La bajita esta Que tiene aquí Para lanzar La larga O sea Está muy guapo La verdad es que Recomiendo mucho esta figura Ahora mismo que tengo Estas dos Rambo 3 Y Rambo 1 Vosotros veréis Este Veréis que falta Rambo 2 Y es que he recibido Rambo 3 Después que esta Entonces Yo quiero hacerlo por orden Así que nada Gente Os voy a dejar con el anexo Ya que como he comentado Este vídeo está grabado Después que Rambo 1 Y yo quería hacer El vídeo correlativo Rambo 2 y Rambo 3 Como quiero comparar Las diferentes versiones de Rambo Sobre todo La 2 y la 3 Que eran muy similares Voy a hacer ahora Un corte En estas conclusiones finales Voy a esperar Y cuando reciba el Rambo 2 Y haga su repetido Unboxing Y sus conclusiones propias Pues haré una comparativa De estos dos Incluso meteré a uno Si es necesario Y así lo pondré Justamente a continuación Así que Un cortecito gente Y vamos con el Rambo 2 Y Rambo 3 Voy a comprar Y aquí entramos gente En el anexo En esta continuación En esta parte 2 De esta conclusión final Del Rambo 3 Ya por fin recibí El Rambo 2 Y ya puedo hablar Con propiedad He decidido al final Mero mal que vosotros No habéis tenido que esperar Porque lo he puesto enseguida He decidido que voy a hacer Un vídeo aparte Con un versus De los diferentes Rambos Este obviamente Pues destaca Porque es muy distinto A los demás Pero estos dos Son muy similares Como he comentado En las conclusiones de este Del Rambo 2 Y yo creo que Mejor es una comparativa Figura al lado de figura Accesorio al lado de accesorio Y que vosotros Si decís Coño no puedo permitirme las dos Obvio que estas dos Son muy similares Es un poquito en plan En crucijada ¿Qué hago? Las dos son muy caras Pues en mi vídeo Os puedo decir que Vais a salir de dudas Un adelanto Esta es como una especie De update Como una actualización Digamos que este es Rambo 2.0 Y este es una 2.1 Porque es muy similares O un 3.0 Un ejemplo ¿Veis? Por ejemplo Uy se me ha ido la mierda Este Rambo Veis ese colgante Que tiene aquí en el cuello Está tieso Queda horroroso Está en el cuello Como si estuviese estrangulándolo Y ese mismo colgante Lo tiene aquí Rambo De hecho Lo tiene tapado A ver si alcanzo A hacer foco Ahí veis un poquito de azul Y le he puesto una cuerda Y le he puesto una forma Que queda perfecto el Buda Queda como un collar En cambio Queda como si estuviese estrangulándole La goma justa Y encima el Buda Queda doblado O sea que ya digo Que esto es como una actualización De este Pero este tiene cositas Que ya veremos en ese Versus Así que gente Os dejo Con esas ganas De ver Ese pedazo de Versus Suscribirse al canal Dale a like Comentar Y compartir Si deseáis Más vídeos Adiós Suscribete cabrón